¡Sentaditos y calladitos! ¡Sentaditos y calladitos porque es mi turno! Que no se retire nada de lo que dije en tribuna Va a pasar a la historia lo que yo he dicho Son unos cobardes ¿Por qué es cobarde el que se siente valiente porque está apoyado por los cárteles? Que no se retire ni una sola palabra Y lo reitero Son sucios, tramposos, enlodados Son narcopolíticos Y que quede bien claro Que la van a pagar un día ¡Sentaditos y calladitos! ¡Sentaditos y calladitos! ¿Cómo están amigos? ¡Excelente día! ¡Ay, ay, ay! ¡Fresco! ¡Sabrosón! Aunque ya en Oaxaca ya está saliendo el sol Y bueno La costa está muy dañada por el huracán Mi solidaridad con todos nuestros paisanos En las zonas donde fue Bueno, donde impactó con mucha fuerza el huracán Y dejó estas víctimas Más de 11 muertos hasta el momento Más de 32 desaparecidos Desaparecidos que lamentablemente Pues pueden ser parte de las cifras de las defunciones Las víctimas siempre los más pobres Cuando uno ve los daños y las imágenes Pues las casas de palma, de lámina, de madera Aquellos que viven a las orillas de los ríos De las laderas Y bueno No hay afectaciones en las grandes colonias De clase alta No, no, no La verdad es que las afectaciones es donde hay más pobreza Lamentablemente Donde no tuvieron la oportunidad de estar informados Porque además una cosa interesante Los huracanes en Oaxaca Comúnmente pegan después de agosto Cuando comienza la temporada de huracanes Que comprende desde mayo a noviembre Esta es la temporada en el país Comúnmente los huracanes Jamás han pegado en Oaxaca En los primeros meses Siempre pegan hacia el norte Sí, la gran mayoría de estos huracanes Se generan en el Istmo de Tehuantepec Pero siempre agarran en dirección Hacia la península de California Lamentablemente Se forman en el Golfo de Tehuantepec Y terminan impactando en el norte de la república Y los huracanes que le han pegado a Oaxaca O por lo menos que han afectado huracanes cercanos O tormentas tropicales Siempre han sido después del mes de agosto Así que es atípico Y agarró a todos muy despreocupados De pronto también ya está en el registro De estos fenómenos naturales Como el huracán más potente Que jamás se había registrado Que impactara en territorio nacional En el mes de mayo Según el Centro de Huracanes No se había presentado un huracán así Comienza la temporada Y lo más fuerte era julio, agosto, septiembre Pero principalmente en el verano Pero mayo era muy raro que se diera un huracán Y de esta intensidad Luego el huracán se formó muy rápido Cinco días antes No hubo tiempos de los alertamientos No se sabía si llevaba esta dirección hacia Oaxaca Se preveía que entraría a las siete de la noche Y no, impactó a las tres de la tarde Cuatro horas antes Agarró a todos fuera de lugar Mal acomodados Apenas algunos estaban preparando Cómo salir, cómo poner las cosas a salvo Y a muchos los agarró en su casa Es un huracán que llegó con mucha fuerza Con mucha agua Pero además muy rápido Vuelvo a insistir Se esperaba que impactara a las siete de la noche Y cuatro horas antes ya estaba impactando De hecho cinco horas antes ya se sentían Los efectos del huracán Así que son desgracias Que se tienen que registrar Como parte de los cambios climáticos Que estamos sufriendo a nivel mundial Y que no lo advirtieron los científicos No lo advirtieron los ambientalistas Que el calentamiento global iba a provocar Que ahora fuera muy diferente El comportamiento de los tornados De los huracanes De las tormentas tropicales De los ciclones Como le llaman en otros lados Y bueno, habrá que estar muy pendientes Porque la temporada apenas comienza Ya está 50% de probabilidad De un o de otro huracán En la península de Yucatán Afectado por el mismo ágata Que va hacia el golfo Y está generando ahí Un enfrentamiento de vientos En fin Bueno, pues este Lo más doloroso de todo esto Y lo practicaba con Alex Es No hay fundem No hay fundem Porque se lo fregó el presidente 26 municipios En declaratoria de emergencia Con pérdidas completas No hay camas No hay colchones No hay No hay nada Se llevaron sus zapatos Sus pocos Los pocos trastes que tenían O sea Ya no hablemos de las personas Hablemos de lo material Que comúnmente el Fondem servía para eso No hay nadie que en este momento Esté repartiendo despensas No hay nadie que esté repartiendo agua El ejército anda en la pendeja Antes teníamos al ejército De inmediato montando Campamentos con el plan DN3 No, la verdad es que Una ausencia del gobierno federal Y prepárense porque Hoy miércoles Terminan las campañas políticas El próximo domingo Son las elecciones en Oaxaca Y Puede haber un cambio de actitud En los votantes Son Las zonas que comúnmente Ha ganado Morena Estos son territorios de Morena Las autoridades son de Morena De hecho Donde más impactó el huracán Son de Morena Son poblaciones que Le han dado muchos votos a Morena Que pensaban darle votos a Morena ¿Qué va a pasar Si en estos días En estas horas tan importantes No está restablecida el agua No hay luz No hay caminos abiertos No hay víveres No hay apoyo Porque no hay Fondem ¿Qué va a pasar? ¿La gente va a votar por Morena? ¿El próximo domingo? En una de esas El giro De 300 Bueno, de 180 grados En las tendencias electorales Y en una de esas Nos estamos enterando Que este gran territorio Que es una región Que da muchos votos Pueda terminar incidiendo En el cambio De actitud Y el triunfo Para el candidato Opositor a Morena De ese nivel Puede terminar siendo Los resultados Del huracán Que su afectación Llegue incluso A afectar Al propio candidato De Morena Es que la verdad Esta reflexión Es muy importante ¿Le van a dar El voto a Morena Ahora que necesitan Del gobierno federal Y de Morena? ¿Cómo va a responder El presidente Si desapareció El Fondo Especial Para Desastres? ¿Ya los están ayudando? ¿Cómo está Comportándose el gobierno Para poder Localizar Estos 32 Oaxaqueños Oaxaqueñas Los que murieron Por deslaves Y por crecimiento De ríos Fueron informados Estuvo Protección Civil Estuvo el ejército Haciendo Las labores De Ir a las zonas Más Con este Atlas de riesgo Que deberían De tener Previniendo Porque además Se informó Del huracán Cinco días antes Estuvieron Ahí las brigadas Los camiones Del ejército Sacando A las personas Donde estaban En riesgo ¿Hay actitud Del gobierno federal Previo al huracán Durante el huracán Y posterior Al huracán? Porque De verdad Si hay Oaxaqueños Que perdieron Todo Regreso Si hay Oaxaqueños Y oaxaqueñas Que no fueron Informados Que pudieron Haber sido Desalojados Que les pudieron Haber avisado Oye Viene un huracán Te tienes que salir Trae esta fuerza No es lo de siempre No es una tormenta Normal Tienes que irte A un refugio Si ahorita En este momento No les han ido Ni a sacar El agua De sus casas O ayudarlos No les han dado Una despensa No les han dado Agua potable Si para mañana Pasado No tienen Ni idea Y están en la incertidumbre De lo que va a suceder ¿De verdad El domingo Le van a dar el voto A quien Les ha dado La espalda En el momento En que más Lo han necesitado Yo no estoy promoviendo Que le den el voto A ningún partido político A ninguno Porque no se vaya a pensar Al ratito Ay Estoy usando El huracán Estoy usando La desgracia No, no, no Eso sería Ser un Un ser irresponsable No, no, no Es un Tema De Analizar Cómo se va a comportar El electorado Porque nos va a sorprender Mucho que de pronto Resultara que gana El candidato de Morena En las zonas Donde hay desastre hoy Y que No tengan el apoyo Del gobierno federal Eso sería De verdad De no creer De no creer Y de de verdad Pensar que la gente Está Irracional Como zombie Que hayas perdido Todo y todavía El domingo Vas y votas Y por quien Te negó el derecho A salvaguardarte O que te dé hoy El abrazo Del gobierno Para poder salir adelante Está muy interesante Lo que va a suceder De verdad Que es algo Que vamos a tener Que estar vigilando Observando Mejor dicho Y comentando El domingo en la noche El lunes El martes Cuando tengamos Los resultados De estas zonas Donde impactó Donde impactó El huracán Porque nos van A dar Nos va a dar Una información Muy clara De cómo está México Si México Ya está idiotizado O de verdad Los ciudadanos Todavía tienen Conciencia De lo que pasa Va a estar Muy interesante Vamos a Lili Tellez A ver No soy A ver Saben ustedes Que Lili Tellez Es mi novia De verdad Esa señora Debería de ser Lili Tellez De troll Pero También saben Y lo he dicho No comparto La idea De populismo Se puso bueno El debate Todavía no Son las sesiones Ordinarias Esta es una comisión En la que hay Diputados Y senadores Como Cuidando el changarro Mientras comienza El periodo De sesiones Ordinario Siempre se queda Una comisión Tanto de senadores Como diputados Para lo que se tenga Que resolver Mientras Pasan como A decir Las vacaciones Y se quedan unos Cuidando el changarro Esto sucedió Y la agenda Era Seguridad Salió Al tema Las declaraciones Del presidente De cuidar Los derechos humanos De los Malosos El tema Del retén Que ya comentamos En Sinaloa Y otra vez Como el presidente Ha defendido Esta situación Lili Tellez Fue más allá La verdad es que Acusarlos De esta forma Tan directo Es muy fuerte Muy muy fuerte Como vieron En el video Del inicio La han felicitado Felipe Calderón Vicente Fox Muchos La han felicitado Por el valor Que ha tenido Hay que tener El valor Para ella señalar Así de directo Hay que tener El valor Y celebro Que se los digan La verdad es que Hay que decírselos Esa es la realidad Lo único Que no me Sigue gustando Mucho es Que tengamos Una senadora Con este valor Pero al mismo Tiempo No tengamos Un trabajo Legislativo Real Vuelvo a insistir Que tal El día De mañana Nos ocurre Lo que pasó Con López Obrador Que votamos Por el más Popular Por el que Se atrevía A criticar Al gobierno Pero al final De cuentas No sabe Gobernar Yo no he visto En Lili Tellez Una eficiencia En el tema Legislativo Una sola Iniciativa De peso Que se promueva Por parte De Lili Tellez Lo que he visto De Lili Tellez Se sube a la tribuna Y les pega Unas madrizas Y muy merecidas Y muy bien hechas Porque además Ella tiene el manejo De la oratoria En tantos años De estar al frente De una cámara Sabe manejar Muy bien El escenario Pero Cómo me gustaría Que la combinación Del valor Y la capacidad Que tiene Lili Tellez Estuviera acompañado De una eficiencia En el tema Legislativo Para entonces Decir Wow Sería una candidata Perfecta Por eso yo me limito Mucho Muchos me dicen Oye ¿Qué onda con Lili? Pues antes hablaba mucho De ella Sigo celebrando Que tenga esta labor Legislativa Pero en cuantito Ya se destapa Como precandidata Ahí sí tengo que ser Muy cuidadoso Porque yo no quiero Que al rato digan Que yo estoy promoviendo A Lili Tellez Jamás voy a promover A alguien Del que yo no estoy Así plenamente Convencido Que va a resolver Los problemas De México Pero es un Es muy valiosa Y es valiosa La parte que hace ella Porque alguien Tiene que hacerlo También Y decirle Changoleón A A Changoleón A algunos Les ha hecho Burdo Changoleón Le contestó Finamente Hay que reconocerlo Le contestó Finamente Pero Estaba que trinaba Y la verdad Fue muy divertido Anecdótico Pues esto ocurrió Se dieron de palabras Lili Tellez No aguantó Que Fernández Noroña Siempre les ha dicho Los Prihuangos Los Y Los Paniagudos Bueno Infinidad de 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 Motes De apodos Que le dice Al PRI Y al PAN Y llega un momento En que Lili Tellez Pues ya Ya No No Ni siquiera lo trató De De Este De matizar No se fue directo Y le llamó Changoleón Esto prendió A Fernández Noroña Fernández Noroña Le contestó Luego Volvió a contestar Lili Que es lo que vimos Luego retaron A golpes A Fernández Noroña Y Fernández Noroña Inclusive Contestó Con una canción Eh Bastante interesante Donde Pues la verdad Es que le mete Una joda A Lili Tellez Brutal Se dieron Se dieron con todo ¿Quién gana En este round? Sin duda Lili Tellez Sin duda Lili Tellez Porque pues por fin Por fin alguien de frente Le dijo Changoleón Siempre hemos hecho Memes De Changoleón Pero hoy por fin Alguien se lo dijo De frente Y Y fue bastante interesante Vamos a ver rápido El video Si me lo permiten No soy muy partidario De este tipo de videos Pero Son temas anecdóticos De lo que ocurre En el congreso Y que vale la pena Eh Comentar Vamos rápido Al famoso Tema de Changoleón El diputado Changoleón Lo está escuchando Está aquí Ah, ahí está Por favor Explíquele al diputado Changoleón Que vino a meterse A esta cámara Cómo operó El crimen organizado En Sinaloa Y póngale atención Changoleón Póngale atención Porque ustedes Son el brazo Político Del crimen organizado Orden Y su equipo Y su equipo Usted Changoleón Por favor No es diálogo Es una pregunta Es una pregunta Es una pregunta Que hubo en las elecciones Es una pregunta No diálogo Aguñados por el mayo Zambada Cobarde Changoleón Responda Responda por favor Señor senador El diputado Changoleón Lo está escuchando Está aquí Bueno, brutal La verdad es que Sí se fue fuerte Lili Vuelve a hacer Declaraciones Sobre el narco Y sobre La relación De Morena Con el crimen Organizado De hecho Esto es lo que Miren Lo divertido Es que le diga Changoleón A Fernández Noroña De frente Esto es muy divertido Lo que está fuerte Es Los señalamientos Ya directos O sea El tema Del mayo El tema de Ya, ya, ya Lili Ya está Muy de frente No sé Si alguien Le ha asesorado Que debe Ya De una vez Con todo Para poder Ganar popularidad Hay que reconocer Hay que tener Los bien puestos Para hacer Este tipo De señalamientos Fernández Noroña Contestó Muy interesante La respuesta De Fernández La primera Si fuese A la inversa Yo sería Acusado De violencia Política De género A mí me parece Que usar Además A un indigente Para tratar De insultar A un legislador No solo muestra Racismo Y clasismo Sino Muestra una falta De ocasión Y una falta Por eso Solicité A la asamble El orden Bueno pues ahí está La respuesta De De changoleón Digo De Fernández Noroña Y finalmente Les digo Lo retaron A golpes Y este Y todavía O sea La verdad es que Todavía lo retaron A golpes Es interesante Lo que se Lo que se Armó allá Vamos a seguir Viendo un poquito Más de la nota Si me lo permiten Para ya cerrar El video Así que si trae La sangre Muy caliente Adelante Chavalón Se vale Y si quiere Con una mano atrás Para que no digan Que la edad Se vale Al cabo Es que estamos Del vuelo Hermano No hay problema Ayuda Eso ayuda A sacar Las presiones Y las tensiones Si no las puede sacar De otra manera Porque hay otras maneras Si no las puede sacar De otra manera Eso ayuda No pasa nada Y mire Para que no haya bronca Puede ser con guantes Y con careta Para que no quede rajón Y nada No pasa nada Le aseguro Que le va a gustar Se va a entretener Y la va a pasar Muy bien Solo una cortesía Para el diputado Sangoleón Alguien le pase pañuelos Para las lagrimitas Por favor El Senado Brutal 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 Y si al final Le da un pañuelo Lili Tellez Para que se sequen Las lágrimas Fuerte 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 Yo vuelvo a insistir Lo celebramos mucho Yo sé que ustedes Van a estar muertos De la risa Y celebrando Que le hayan puesto Su paliza Se la merece Si se la merece La verdad es que se la merece Este Pero Creo que debe ser De fondo Me gusta más Lo que ocurrió Cuando fue Adriana Dávila ¿Recuerdan? Cuando Fernández Noroña Hizo referencias A ella Históricamente Es la única Mujer Que ha logrado Que Fernández Noroña Le pida una disculpa En aquel momento Adriana Dávila Demandó A Fernández Noroña De violencia Política Al grado Que le iban a quitar Ya El cargo Y Fernández Noroña Tenía Nada más una Pedirle Una disculpa Pública Y se la tuvo Que tragar Y le pidió Una disculpa Pública A Adriana Dávila En aquel entonces Creo que Me gusta más Porque son Legisladores Eh Si está muy divertido El show Pero ¿Saben qué es lo peor? Lo único Malo De todo esto Al final No hablaron De nada De seguridad O sea Se pelearon Changoleón El otro Contestó El otro El diputado Sinaloa Lo retó A golpes Fernández Noroña Le cantó una canción A Lili Dándole una revolcada Pero al final Se perdió Todo el Todo el tiempo Legislativo Y no se acordó Nada De seguridad Pública Mientras En la calle Siguen Desapareciendo Personas Mientras Las buscadoras Están rascando En la tierra Para encontrar huesos Mientras Hay una serie De jóvenes Desaparecidas 14 feminicidios Al día 11 niños Secuestrados Al día En este país Más de 100 mil Desaparecidos A ver Nada más Como dato En dictaduras Latinoamericanas La historia Tiene registrado Desaparecidos Por más De 30 mil Y ha sido Monstruoso El gobierno El gobierno De Pinochet Desapareció Más de 30 mil Chilenos Era una dictadura Los gobiernos Democráticos Como el de México En el que gobierna López Obrador Tienen más de 100 mil Desaparecidos ¿Cómo puede ser Posible Que un gobierno Democrático Tenga tres veces Más desaparecidos Que una dictadura Tan dura Como la de Pinochet Que alguien Me explique Que está sucediendo En México Mientras nuestros Legisladores Se están dando Una revuelcada Entre ellos Hacen circo Y pre-campaña Esa es la parte Que no me gusta Sí Celebremos Todos Que Lili Tellez Le meta una madriza A Changoleón Sí Sí Celebremoslo Pero que esto Vaya acompañado De una agenda Legislativa Que resuelva Los problemas De México Porque si no Entonces estamos Cayendo En lo que tuvimos 18 años Un sujeto Que se la pasó Señalando Y criticando Con fuerza Al Estado Y que el día Que llegó a gobernar Porque convenció Al pueblo Lo que tiene Es un desastre De país Voy a cerrar Con un video La verdad Es que no Traigo nada Contra Lili Tellez Al contrario La admiro Su valor Está cañón La verdad Es que hay que Admirar su valor Pero nada más Para que vean Lo que piensan Algunos periodistas De ella Y periodistas A los que Respetamos mucho Como Raimundo Riva Palacio Porque Hay que Equilibrar Como ciudadanos Para tener Parámetros Y tomar decisiones Al final Que no sean Decisiones Que nos lleven A la venganza A la división Y que dejemos De pensar En el futuro De México Por estar pensando En una vendetta Política Dejen Dejen Ponerles Este video Y ya Para terminar El tema De hoy Con Lili Tellez Por favor Bueno Permíteme Parafrase La de Luis Francamente O sea Francamente Yo como Sergio Conozco a Lili Tellez Hace mucho tiempo Yo afortunadamente Nunca fui su jefe Pero Es una Pendenciera O sea Lili Tellez Es como En un campo De maíz Un espantapájaros Con los cuervos Es decir Eso ¿Qué es eso? ¿Cómo fue? Yo como Estoy Y aquí voy Cambia de metáfora No Y aquí voy Aquí voy precisamente Al tema del presidente Es un gran pretexto Para el presidente Si el presidente Conoce perfectamente Quién es Lili Tellez Es inconsistente Es volátil Es hueca Es superficial Es muy gritona Es muy protagonista Y lo hemos visto así Durante muchísimos años ¿El presidente Le tiene miedo a Lili Tellez? Pues no Claro que no El presidente Este presidente Que va a Badiraguato Y que cruza por retenes De narcotráfico Con Lili Tellez Por favor Fuerte Las declaraciones De Raimundo Riva Palacio Fuerte Se fijan Porque es importante Tener Todos los elementos Es Raimundo Riva Palacio Es uno De los opositores Más grandes En este país Al gobierno De López Obrador Y vean Lo que piensa De Lili Tellez Por eso tampoco Debemos nada más De celebrar Que Lili Se pare en la tribuna Y le diga A Changoleón A Changoleón Creo que esa Esa parte Nos toca a nosotros Los que hacemos memes Los que hacemos Los youtubers Que divertimos A ellos les toca La parte de legislar Y yo quiero preguntarle A Lili Tellez ¿Cuántas iniciativas Ha metido? ¿Cuántas de ellas Se han convertido En una ley Que modifique La sociabilidad De este país? ¿Cuántas leyes Que ha promovido Lili Tellez Ha mejorado A usted y a mí? Porque yo no quiero Una senadora Hermosa Que grite bonito Sí Se ve bien Pero también Quiero una legisladora Que le dé resultados A México Y me preocupa Que comience a crecer Su popularidad Como para Que pensemos En que sea la que Vaya a gobernar Este país En un futuro Ahí sí Ahí sí me detendría Soy su amigo Miguel Quintana Como siempre Poniendo El dedo en la llaga Nos vemos en un siguiente video Y bueno Pues mientras Mientras vamos a disfrutar De la madriza Que le metieron a Changoleón Nos vemos en un siguiente video Vámonos ¡Suscríbete al canal!